El senador barranqueño Gustavo Moreno se refirió sobre la nueva cárcel de Barranca de Bermeja, que sería la primera penitenciaría agrícola del país, lugar donde se espera que los reclusos adelanten las horas de campo y producción de alimentos. Venido trabajando en un proyecto de ley que se llama Cárceles Productivas. La idea es que los privados de la libertad puedan trabajar desde un centro carcelario y penitenciario, que las cárceles se vuelvan centros productivos, que desde ahí se produzcan. Hoy el principal problema de la inseguridad de este país radica también en las cárceles. El 85% de la extorsión se lleva al interior de un centro carcelario y penitenciario. Y para los barranqueños no es ajeno esto. Se extorsiona dentro de una cárcel como la de Barranca de Bermeja, y se lo decía al ministro. Se logró desentrabar un muy importante proyecto, que son por cerca de 200 mil millones de pesos, que es la cárcel de Barranca de Bermeja, que se va a sacar la cárcel de ahí, del comercio, al lado de la alcaldía de Barranca de Bermeja, al terreno que se compró por la pasada de alcaldía en el centro de Ecopetrol. El senador aseguró que hay empresas manufactureras interesadas en este tipo de proyectos para la fabricación de prendas y accesorios, entre otros productos. Ya las empresas, a partir de este proyecto, se empezaron a motivar. Ya todas las pijamas, Pedro, que usted puede comprar en Arturo Calle, ya todas las pijamas se compran, se producen desde un centro carcelario y penitenciario de este país. Muy prontamente se va a llegar a un acuerdo con Gino Pascali para que todas las prendas que se produzcan sean desde un centro carcelario y penitenciario. A eso tenemos que apuntarle. Y Barranca Bermeja será el piloto y el modelo como pionero de cárcel productiva y colonia agrícola de este país. Ya se licitó 205 mil millones de pesos para esa cárcel. Va a ser una gran cárcel productiva que va a estar en Barranca Bermeja y que esto va a generar empleos alrededor de un centro carcelario. Se espera que esta hora finalice con el problema de hacinamiento con el que cuenta la cárcel de Barranca Bermeja y se convierta en la prisión más grande de la región del Magdalena Medio.